Y bien, en este video vamos a responder grandes dudas existenciales y una de ellas es una que seguro no te deja dormir por las noches y que tú te has preguntado toda tu vida desde que tienes uso de razón. ¿Qué es el peso? ¿Qué es el peso? Pues cuando tú te subes sobre una balanza, tú generalmente dices, bueno, mi peso es 50 kilos, mi peso es 60 kilos. Después de la cuarentena, tu peso será 70 kilos, 80 kilos, no lo sé. ¿Pero qué es exactamente el peso? Y vamos a ver que esa palabra peso muchas veces la utilizamos mal. Pues el peso es simplemente una fuerza, es una fuerza de atracción generada por la gravedad, una fuerza de atracción gravitacional. Eso es el peso. En otras palabras, el peso es la fuerza que un planeta, en sí es cualquier objeto, pero más se nota en un planeta, en un objeto celeste, en una estrella, es la fuerza con que este planeta Tierra atrae a un objeto. Si aquí sueltas algo, este objeto se va a ir directo hacia el centro de la Tierra y tú puedes hacer la prueba. Por ejemplo, si tú en este momento agarras el celular en el que tal vez estás viendo este video y lo sueltas a una determinada altura, pues vas a ver el objeto, vas a ver a la gravedad en acción. No lo sueltes de muy alto, hay muchos videos para ver aún. Y bueno, entonces todos podemos ver esta fuerza. Es una fuerza de atracción, es una fuerza que nos va a llevar hacia el centro de la Tierra, ¿verdad? Si tú saltas desde una silla, pues tú vas a igual ser atraído. Hemos visto por la primera ley de Newton que un objeto no debería moverse a menos que haya una fuerza. Entonces, si hay, por ejemplo, aquí vamos a dibujar esto, por aquí vamos a dibujar una mesa y aquí nosotros dibujamos, no lo sé, una sandía. No se me ocurre nada más, una sandía. Entonces, si nosotros soltamos la sandía, la primera ley de Newton me dice que si no hay ninguna fuerza, esa sandía debería quedarse ahí flotando en el aire, cosa que no pasa. Puedes probarlo, no va a pasar, seguro, no va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que esta sandía está ganando una aceleración y por la segunda ley de Newton hemos visto que siempre que hay una aceleración es porque antes tiene que haber habido sí o sí una fuerza. Entonces, ¿cuál es esta fuerza que provoca que los objetos se vayan hacia abajo? A esa fuerza, nuevamente lo digo, se le llama peso y es una fuerza de atracción gravitacional. Muy bien, entonces es fácil comprobar esta fuerza. Esto viene, vamos a analizarlo desde el punto de la segunda ley de Newton, ¿no? Debería haberlo borrado. Esa es la segunda ley de Newton. Fuerza neta es igual a masa por aceleración. En este caso, a esta fuerza neta que está yendo hacia abajo, le vamos a llamar peso y lo vamos a representar con esta letra de acá, W, de la palabra en inglés de peso que es wait, wait. No, no lo sé, pero se pronuncia más o menos algo así. Si tú lo sabes, felicidades. Bueno, entonces es W igual a la masa. Ahora esto es bien importante. La aceleración que este cuerpo está sufriendo hacia abajo es la gravedad. Es la gravedad que en capítulos anteriores ya hemos visto que vale 9,8. Entonces el peso es igual a la masa por la gravedad. Nada más así de simple, así de fácil. Vamos a ver un par de ejemplos para ver cuán engañados hemos vivido toda nuestra vida. Después de esto, no vas a confiar nunca en nadie más. Veremos. ¿Cuál es cuando te subes en una balanza? Te dice, por ejemplo, que tu peso es 50 kilogramos. Mentira, total mentira. El peso es una fuerza. ¿Qué es lo que se mide en kilogramos? La masa. La masa se mide en kilogramos. La fuerza se mide en newtons. No importa si es la fuerza del peso, se tiene que medir en newtons. Entonces tu peso se tendría que medir en newtons. Cuando tú te subes a la balanza, entonces ahí estás tú. Ahí está la balanza. Vamos a suponer que lo que tú tienes es una masa. La masa se mide en kilogramos. Una masa de 100 kilos. Sí, bastante. Ahí. Ahora sí, parece una masa de 100 kilogramos. Entonces tú tienes una masa de 100 kilogramos. Por lo tanto, tu peso va a ser igual a la masa por la gravedad. Peso es igual a la masa por la gravedad. Viene de la definición de fuerza de la segunda ley de Newton. Entonces el peso va a ser la masa que va a valer 100 por la gravedad que va a valer 9,8 y el peso de una persona de 100 kilos en realidad va a ser 980 newtons. Si tu masa es la mitad, 50 kilogramos, entonces tu peso va a ser 490 newtons. Entonces lo que tú mides, cuando tú te subes a una balanza y dices me voy a pesar, pues en realidad estás usando mal la palabra. Ahora estás sacando tu masa, no estás sacando tu peso. Tu peso se mide de entrada, no se mide en kilogramos, se mide en newtons. Espero que se esté entendiendo. Ahora, esto es bien importante. La masa nunca varía. La masa es estable, o sea, siempre va a ser la misma porque la masa es la cantidad de materia. Pero ojo, la masa es afectada por la gravedad y eso provoca un determinado peso. ¿A qué quiero llegar? Que por ejemplo, en la luna, eso de ahí es la luna, a ver, así, ahí está, la luna, la gravedad de la luna es mucho más pequeña que en la tierra. Por lo tanto, tu masa en la luna va a seguir siendo la misma, pero como está multiplicada por la gravedad que es más pequeña, va a dar como resultado un peso mucho más pequeño. Y eso es el motivo por el cual tú ves en las películas que los astronautas están saltando, así como que flotando en la luna, porque su peso es mucho menor debido a que la gravedad de la luna es mucho menor. Dicho sea de paso, la gravedad de la luna es aproximadamente un sexto de la gravedad en la tierra. Entonces, el peso depende de la gravedad, pero la masa siempre va a ser la misma. Ojo, esto de que el peso varía no solamente es cuando estamos en la luna, también va a ser cuando estemos en diferentes partes de la tierra y eso lo vamos a ver en otra sección. Si digamos estamos en lo alto de una montaña, en esta parte de acá tu peso va a ser menor porque la gravedad es un poco menor que, por ejemplo, a la altura del nivel del mar. Ya, pero eso lo vamos a ver en otro, en otro vídeo. No voy a borrar mi planeta tierra. Muy bien. Ahora, aquí algún ejemplo más. Quería, quería, aquí está este. Todos los que han tenido infancia saben cuál es este lugar, el planeta de Kaiosama. La gravedad en el planeta de Kaiosama va a ser igual a 10 veces la gravedad terrestre. Vamos a utilizar eso para ver cuánto pesa, cuánto pesa nuestro, nuestra persona de 100 kilogramos en la luna y en este planeta, pues el peso en la luna de esta persona va a ser igual a su masa, que siempre se va a mantener como 100, pero multiplicada por la gravedad de la luna, que es aproximadamente un sexto de 9,8. Entonces va a ser 9,8 sobre 6 y el peso de esta persona cuya masa es 100 kilogramos en la luna, va a ser exactamente 163 newtons. Mucho menos, ¿verdad? Mucho menos que acá en la tierra. Ahora, el peso de esta persona acá en el planeta de Kaiosama, donde la gravedad es 10 veces la gravedad terrestre, pues el peso en el planeta de Kaiosama. Los que no saben cuál es el planeta de Kaiosama, vayan a averiguar, por favor. Entonces esto va a ser igual a la masa, que es 100, multiplicado por la gravedad en este planeta, que es 10 veces la gravedad terrestre. Entonces esto va a ser igual a 100, multiplicado por 10 veces la gravedad terrestre. Y todo eso me va a dar como resultado 9, no, no 980, 9,800 newtons. Ahora es, es por eso que ustedes ya saben por qué a Goku les resultó bastante efectivo el entrenamiento en este lugar. Era como levantar pesas tremendamente más pesadas. Muy bien, ya con esto vamos acabando con otra duda existencial más. Yo sé que esta duda es, es, es muy, muy recurrente en todos nosotros. Muchas noches sin dormir por culpa de esto. Nosotros tenemos dos esferas exactamente iguales, pero una de ellas va a estar hecha, no lo sé, de plastoformo, y la otra va a estar hecha de, de acero. Vamos a suponer que ese color representa el acero. Pregunta, son exactamente iguales, la de plastoformo va a tener una masa mucho más chiquita, le vamos a poner así una masa chiquita, y la de metal va a tener una masa mucho más grande, obviamente. Entonces, ¿cuál de las dos va a caer más rápido si las soltamos al mismo tiempo? ¿Cuál caerá primero? Pues sí, yo sé que estás en lo cierto, y la respuesta es, las dos caen al mismo tiempo. Si estabas pensando que esta caía más rápido, no, no es así. Ahora, ¿de dónde es de dónde viene esto? Pues vamos a demostrarlo de una forma bien sencilla. Nosotros sabemos que la fuerza es igual a masa por aceleración. Por lo tanto, la aceleración va a ser igual a fuerza sobre masa. Ahora yo voy a calcular para esta masa chiquita de acá. Vamos a suponer esto, lo vamos a suponer aquí, como en este ejemplo que vamos a ver en un momento, que la masa de esto va a ser m, y de esta va a ser simplemente el doble, 2m. Entonces, vamos a ver la aceleración para la masa m, primeramente. Entonces, para la masa m, la aceleración, como vemos aquí, va a ser igual a la fuerza neta. Todo esto es con la fuerza neta, ¿verdad? Todo esto siempre es con la fuerza neta. Fuerza neta sobre su masa que vale m, ¿verdad? La fuerza neta, sabemos que en este caso estamos hablando de que esa fuerza va a ser el peso. Entonces, esa fuerza va a ser el peso, y el peso es igual a la masa por la gravedad. Todo eso sobre la masa se simplifica, y me sale que la aceleración para este cuerpo de masa m va a ser igual a g, a gravedad. Ahora vamos a ver la aceleración para este cuerpo de masa 2m. Entonces, para esto, nuevamente, la aceleración va a ser igual a la fuerza neta sobre masa. La fuerza neta es el peso que está en la fuerza de atracción gravitacional, y eso es igual a masa por gravedad. Pero en este caso, la masa vale 2m. Entonces, esa masa aquí vale 2m y por gravedad. Y todo eso sobre la masa de este objeto, que en este caso, esa masa también vale 2m. Simplificamos, y me sale que la aceleración de este objeto también es igual simplemente a la gravedad. No importa cuánta masa tenga un objeto, su aceleración va a ser la misma y eso va a ser la gravedad. ¿Por qué? Porque este objeto, al tener más masa, genera más fuerza gravitacional. Es verdad, pero también es necesaria más fuerza gravitacional para romper la inercia más grande que tiene este objeto. En otras palabras, como que se va a contrarrestar. No va a producir nada. Al final, la aceleración va a ser la misma. Y aquí está el ejemplo. Sueltas un libro, sueltas dos libros, no importa. Ambos van a caer con la misma aceleración. Por lo tanto, van a caer en el mismo periodo de tiempo. Ambos van a caer en el mismo momento. Muy bien. Eso sería un poquito relacionado al peso. Vamos a hacer ejercicios más adelante. No se preocupen. Está bastante fácil, bastante simple, bastante sencillo. Por favor, apoyen al canal, denle un like, compartan, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video. Gracias. Gracias. Gracias.